Bueno, acá con esta cortina de fondo y en esta mañana de viernes con lluvia en la ciudad y en toda la provincia de Buenos Aires, como siempre tenemos a Jorge Altamira que nos va a acompañar, que hace poco estuvo con nosotros acompañándonos el primer día que había comenzado esta invasión de Rusia a Ucrania en un especial que hicimos por la TV Sindical, que bueno, como siempre Jorge nos acompañó junto a Marcela. Hoy lo tenemos nuevamente acá en la radio, como estamos acostumbrados y bueno, como estuvimos hablando en la primera parte del programa, un país que está buscando un rumbo después de una pandemia, una pospandemia y todo un mundo convulsionado. No podría ser de otra manera este país también por cuestiones de afuera y internas está muy convulsionado. Buen día, Jorge, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Faga? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos. Usted sabe que esta audiencia está acostumbrada a escucharla. Es una audiencia que la tenemos acostumbrada a darle todas y cada una de las opiniones que podemos, o sea, estén o no de acuerdo con la mayoría. Le damos el espacio a todos y nos gusta tenerlos a ustedes y el espacio que ustedes representan. Por eso nos gusta que usted le cuente cuál es su nuevo espacio, su espacio que viene con tantos años de trabajo y cómo ven. Bien, si quiere empezamos. Por la parte mundial, posguerra o esta guerra que estaría llegando un poco a su fin o no, no sé cuál es su opinión. Y el tema de nuestro país, de lo que se votó ayer y cómo se votó, ¿no? Bien, no. No tengo la impresión que la guerra esté llegando a su fin, pero naturalmente esto es cuestionable porque nadie es un experto en esta guerra en profundidad. No tengo esa impresión. No tengo esa impresión, entre otras cosas, porque luego de una reunión de siete horas entre los consejeros de seguridad de Estados Unidos y China, siete horas de reunión, Estados Unidos salió diciendo que había amenazado a China con sanciones y continuaba con una relación no confrontativa con Rusia, sino acompañaba a la OTAN en las sanciones contra Rusia. Es decir que, obviamente, China no puede hacer una cosa de ese tipo, no va a acompañar a la OTAN. La OTAN y los países de la OTAN han tomado medidas económicas muy fuertes contra China en el pasado, mucho antes de esta guerra, con la empresa Huawei, por la telefonía 5G, guerras comerciales, etcétera. Pero este tipo de amenazas, significa una extensión de la guerra. Es decir, una guerra que se libra en Europa, a partir de esta amenaza ya empieza a tener un espacio en Asia, en el corazón de Asia. China está en el corazón de Asia. India también está en el corazón de Asia. India no acompañó con su voto a la OTAN en la votación de las Naciones Unidas. Entonces, lamentablemente, no creo que vaya a terminar esta guerra a corto plazo, porque digo lamentablemente porque el sufrimiento humano que está provocando esta guerra es inenarrable. Pero quiero subrayar que yo tengo la convicción que la OTAN no quiere que esta guerra concluya. Porque como es una guerra desigual, dado que la OTAN es mucho más poderosa que Rusia, la OTAN apuesta a una derrota completa de Putin en Ucrania para avanzar sobre Rusia. Es decir, que estoy de alguna manera convencido de que en esta guerra Rusia no va a ganar nada porque no se puede ocupar un país, no se lo puede anexar, no se lo puede gobernar. Y por lo tanto, la invasión rusa a Ucrania es un despropósito, más allá del daño que la guerra provoca. Es un despropósito. Va a terminar mal para Rusia y como la OTAN es consciente de esto, no va a aceptar ningún tipo de acuerdo que no sea la total derrota política y militar de Rusia. Entonces tenemos guerra para el rato, parece. O invasión, o como llamarlo, ¿no? No, porque ocurrió lo siguiente. Hoy hay un artículo en Clarín que habla del poder omnipotente que tiene Putin. Creo que tiene razón el artículo. Creo que realmente es un tipo que tiene un dominio muy férreo de la situación. Pero lo mismo le pasó a Galtieri. Galtieri también tenía un dominio muy férreo de la situación. Y cuando la flota británica nos ganó en Malvinas, duró 24 horas. Y un año después estábamos votando. Es decir, nadie aguanta la derrota militar o la derrota político-militar. Es decir, ya debe haber en Rusia movimientos conspirativos para poner fin al gobierno de Putin y buscar un entendimiento con la OTAN, lo cual va a significar un avance considerable del dominio de la OTAN sobre Rusia. Lo cual tampoco es muy positivo, especialmente con la experiencia que nosotros tenemos respecto a la OTAN y el FMI, porque va a significar un dominio irrestricto y completo de los grandes capitales internacionales que se han quedado con todo el mundo. Con esto también quiero recordarle a la audiencia que Estados Unidos ha desarrollado guerras criminales contra Libia, contra Irak, contra Siria, que todo el mundo aplaudía en nombre de la libertad. Es decir, que es una potencia militar agresiva que vive amenazando a todo el mundo. No son solo los rusos, no es solo Putin. Pero en mi comprensión del problema, ya le digo, advierto contra el interés profundo de la OTAN en que esta guerra continúe para que quede al desnudo la incapacidad de Rusia y pueda ser derrotada por vía política o por vía militar. Además, la OTAN está consiguiendo, Estados Unidos en particular, está consiguiendo otro triunfo que aparece menos perceptible y es que ha puesto en vereda a Francia y Alemania. Al comienzo de esta crisis, Alemania y Francia tenían un juego propio. Con motivo de esta guerra los liquidó. Y todavía están luchando por un juego propio, como lo demuestra que ninguna empresa francesa, escúcheme bien, se ha retirado de Rusia. Ni Renault de automóviles, ni Total de petróleo, ni Auchan de supermercados. Es decir que los franceses quieren tener un juego propio en esto. Y esta guerra también es una guerra de Estados Unidos para disciplinar a la Unión Europea. Y bueno, le ha mandado armas y hombres a todas las naciones que tienen frontera con Rusia. Es decir, se está preparando Estados Unidos para una intervención directa si alguna cosa no marchara de acuerdo a sus planes. Subrayo esto porque una lectura de los diarios argentinos es realmente escandalosa. No hay ningún análisis. Es la lucha de la democracia contra el autoritarismo. Yo lo dudo. No tengo dudo de que el otro es autoritario. Ahora, el gobierno o el Estado o el país que promovió a Pinochet, a Videla, a la dictadura brasileña, a la uruguaya, a la boliviana, a los grupos de tareas, a los secuestradores, no me vengan con que la democracia. Por favor. Es un régimen de rapiña y violento. Bueno, Jorge, la verdad que nos deja sin palabras. No porque uno no tenga y podría estar discutiendo, simplemente porque, bueno, es tan bueno tener esta posibilidad de poder tenerlo, de poder escucharlo, de poder escuchar algo que hace rato no estamos escuchando en nuestra Argentina, que yo lo vengo diciendo, toda esta semana lo dije. No encuentro a veces con quién dialogar o sacar al aire con cosas profundas y que tenga una realidad de lo que dice, porque últimamente, inclusive las últimas elecciones y todo, han sido atacar personas y cosas banales que no tienen sentido, que no tienen sentido ni para el país ni para lo que se está discutiendo mundialmente. Entonces, cuando uno tiene esta posibilidad de tener personas como usted que puede tener una mirada que es la suya, que puede ser acertada, puede estar equivocada, nadie va a jugar eso, simplemente tiene una postura muy clara y que la dice claramente. Entonces, a veces, uno esta semana vio pasar, porque todos vemos y todos miramos y todos vemos lo que pasa en el horario de más rating en la televisión y vimos pasar tipos que en algún momento decían, no, no hay que pagar, después sí hay que pagar, después... Entonces, a veces confunden tanto a la gente, a la gente que hoy, día a día, sale a ganar esos 2.000 o 3.000 pesos que no está para comer, que no lo puede ganar, que no puede llevar esa plaza a su casa, que vuelve golpeado, que cada vez ve más lejos, ese poquito que gana lo ve más lejos, que no le alcanza absolutamente para nada y ve que no está habiendo una ayuda la que él necesita, porque por ahí capaz que el hombre puede pensar, sí, está bien mundialmente, estamos bien o mal, no me importa, yo lo que sé es que cuando llegue a mi casa no tengo mis problemas solucionados y eso es lo que pareciera que a la gente de la Argentina o a los dirigentes de la Argentina se han olvidado, ¿no? Por eso vamos ahora... Mire, yo lo que le digo sobre esto es que el trabajador se ha ganado ampliamente su derecho a una vida digna porque es el único que aporta a la riqueza del país. Se lo ha ganado. Acá lo que hay es una confiscación. Es decir, alguien trabaja 10 horas y no es remunerado de acuerdo al aporte que hace. Eso es una confiscación económica. Y uno lo ve muy fácilmente por lo siguiente. El gobierno coloca una vez por semana títulos de la deuda pública en pesos ajustados por inflación acá en Buenos Aires y aparecen demandantes por 300.000 millones de pesos. ¿De dónde sacan toda esa guita? ¿Cómo es que pueden financiar en pesos al Estado? Claro, con la ventaja de que es un ajuste por inflación. Es decir, que ellos salen parados en todas y además cobran una tasa de interés. ¿Pero de dónde sale todo ese dinero? Ese dinero sale del laborante. Si la plata no se crea por un arte de magia y la consecuencia de la explotación del trabajo ajeno. Entonces, acá tenemos un fenómeno perfectamente claro. Y permítame decirle, ya que usted ha dicho algo con lo que coincido 150%. Porque yo casi ya ni veo televisión de aburrido que estoy de los ataques de tipo personal y chicanas que se hacen. La televisión se ha transformado en algo completamente inútil. Le quiero esclarecer lo siguiente. No, no, no. La palabra es clarecer. Bueno, quiero decir, clarificar este punto. El 55% de la deuda pública en dólares está en manos de capitalistas locales. Por eso pagan la deuda. No es que nos presionan de afuera. Nos presionan de adentro. Y de la deuda en pesos el 80% está en manos de capitalistas locales. Nosotros tenemos al usurpador de la deuda externa. Lo tenemos en casa. Obviamente que el 45% de la deuda en dólares está en manos de los grandes fondos internacionales que son muy poderosos. Indudablemente tenemos ese fenómeno de la presión internacional claramente, obvio. Pero nadie sabe, porque lo he comprobado, poca gente sabe que la masa de la famosa deuda externa es interna con los capitalistas locales. Entonces, los gobiernos que hacen campaña electoral con los aprote económicos que le hacen estos capitalistas, que se reúnen con ellos todos los días para discutir el agro, la industria, el comercio, etcétera, etcétera, no van a jugar ningún rol político sino pagar. Y van a pagar inclusive en medio de una guerra que ha multiplicado por 800% el precio del gas que nosotros importamos. Entonces ya empezaron a salir con que entonces ¿qué tarifazo va a haber? No puede haber ningún tarifazo. Porque un tarifazo que permita digamos compensar un aumento del 800% del gas es un tarifazo del 10.000%. No tiene ni pie ni cabeza. Y ahora leo en el diario que el FMI está descubriendo que la guerra altera el programa que hizo, que aprobó el Congreso. Es decir, que tenemos un Congreso de imbéciles más allá de sus intereses que aprueban un programa que ha quedado agotado porque se produjo una guerra que ha alterado todos los sistemas, todos los datos económicos. Y los tipos hacen lo mismo. Entonces todo esto tiene que ser desplazado del poder. Este país tiene que ser gobernado por los propios trabajadores que es el principio estratégico de nuestra corriente. Y como yo soy parte de esa posición y puedo explicar todas estas cosas de esta manera y tantos compañeros nos acompañan quiere decir que tenemos el programa la orientación para sacar a la Argentina adelante. La verdad, la verdad, Jorge, que uno estaría escuchándolo ahora porque la verdad que no es porque sino porque uno puede al menos escuchar una opción, al menos escuchar una opción diferente porque uno escucha todo y todos los días se escucha más de lo mismo por eso quizás las peleas de las elecciones fueron agredirse entre cuál es mejor más lindo más feo si la diputada era mejor si el otro diputado era mejor si era más lindo se había robado más se había robado menos se había ido allá si no había ido allá o sea había cosas banales no había una discusión de política de fondo justamente por esto lo está diciendo usted pero fíjese una cosa lo que usted está señalando da pie para una crítica constructiva del voto porque todo el tiempo te dicen bueno viejo a ellos lo votaron ya está tienen el respaldo del pueblo y a vos no te votaron a vos tampoco o lo votaron menos etcétera no pudo superar su propia limitación que darle el gobierno a una coalición incapaz de sacar el país adelante e internamente contradictoria cuando el voto se transforma en inútil es un gesto es un gesto dominical vamos para que nos pongan el sellito en el papelito que nos dan nada más porque votamos una corriente cualquiera y enseguida esa corriente se divide entra en crisis fracasa aumenta la inflación entonces no basta con el problema de votar sino que debe haber una comprensión política en la población sobre cómo debe votar y en medida en que no haya eso reivindicar el voto yo tengo derecho a gobernar porque me votaron en 2019 no tiene ningún sentido porque nadie te está cuestionando el derecho que te ganaste en el 19 pero te lo perdiste en estos dos años a fuerza de perjuicios que se han ocasionado al país y como del otro lado del bloque los macristas le ganan en incompetencia al kirchnerismo tenemos el desastre completo esto es como los oligarcas rusos han llevado su país al desastre se han quedado con toda la riqueza de Rusia se privatizaron todas las empresas estatales llevan el desastre bueno los rusos si no derrocan a los oligarcas rusos y a estos autócratas no tienen futuro si nosotros no terminamos quiero decir terminamos en el sentido superamos no vamos más allá de estas coaliciones políticas el estancamiento se va a profundizar y esto va a ser resuelto por una rebelión popular porque bruscamente la gente se va a dar cuenta que no no quiere aceptar más las condiciones de vida que le están imponiendo que no alcanza con levantarse a la mañana temprano para ir a trabajar esto es elemental y además no se trata de uno se trata de que uno se se casa tiene chicos forma una familia y entonces empieza esa cosa psicológica del interés por la familia del interés por los niños del interés por su educación entonces aparece en la vida de las personas un horizonte muy exigible muy exigible los solteros a veces no se dan cuenta pero bueno finalmente formamos una familia y tenemos un horizonte que nos exige mucho porque están en juego otras personas a las que queremos bueno esto no se tolera más es así de sencillo bueno Jorge la verdad que en este viernes que no sé estamos esperando que que teníamos una guerra que se iba a desatar hoy no sé según lo que dijo el presidente que iba a empezar una guerra en la Argentina palabras me parecen desafortunadas pero bueno póngale que va a empezar una pelea también con alguna inteligencia de hacerla el viernes a última hora para que las correos y algunas de estas de esto que va a decir que no se sabe qué es porque todos juegan a saber qué es pero la verdad que hasta que uno no lo escuche del propio presidente a las 6 o 7 de la tarde pero escúcheme de todos modos escúcheme Jorge de todos modos ya sabemos que no va a decir él acaba de firmar un acuerdo con el FMI la línea de acción del gobierno ya está fijada es el ajuste esto es un show lo que va a hacer diga lo que diga no le tiene importancia a ver yo me comprometo firmo contrato esto esto y me comprometo toda una serie de cosas y después que digo que voy a hacer lo contrario no tiene un sentido voy a ir preso me van a mandar como firme los contratos van a ir a la justicia diciendo este tipo no cumplió el contrato ya tiene un programa de ajuste el acuerdo con el FMI mire el acuerdo el acuerdo quiere decir lo que ellos creen lo que ellos se proponen prevé una inflación cercana al 50% o 48% ¿qué va a hacer él? ¿la va a bajar? si ya prevé un acuerdo con el 48% 48% es una barbaridad ahora el 48% no va a haber este año este año no baja del 60 y el mes de marzo va a ser del 6 mensual porque hay una guerra y la guerra ha llevado por el aire todo tipo de precios yo le dije a usted por ejemplo bueno todo el mundo sabe el trigo el maíz etcétera pero por ejemplo no se consiguen fertilizantes porque Argentina importa fertilizantes de Rusia entonces no van a conseguir fertilizantes afecta al agro en una palabra el programa del FMI está muerto ellos van a ejecutar un programa que está muerto y ayer a la noche van a anunciar una guerra contra la liberación no demasiadas contradicciones no es un desvarío esa gente deambula por la casa Rosada sin destino por favor bueno Jorge la verdad que estaríamos horas escuchándolo porque uno puede tomar alguna por lo menos tener otra postura y escuchar otras propuestas que es lo que nos escucha en estos debates no no hemos escuchado una sola propuesta hemos escuchado o hemos visto y esto desgraciadamente no tengo otro bloco para darle pero si lo voy a comprometer para que en la semana martes o miércoles volvamos a estar al aire y me lo conteste porque la verdad que queríamos preguntarle a ver qué opinaba esta no discusión de estos proyectos de este tema que usted lo ha aclarado muy bien y las posturas de decir bueno a mí me parece bárbaro máximo también cuidando votó en contra pero primero se aseguró que se votara que estuvieran los votos para votar en contra y después cuando yo he escuchado oradores en las cámaras de diputados en contra o a favor en otras épocas durante horas exponiendo del por qué votaban que no por qué decir que no que sí y bueno levanto la mano digo no por qué no o si por qué sí ya está listo terminé cobremisando me voy pero acá ocurrió algo más grave en la discusión le agradezco si me das un segundito porque es un punto muy importante para mí acá ha habido una campaña de extorsión yo inclusive la viví porque me invitaron a la televisión y me lo plantearon el problema ¿en qué consistió la campaña de extorsión? si no nos poníamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Argentina se caía del planeta como nadie quiere que el país uno se caiga del planeta dice bueno qué me importa lo que sea ese acuerdo con el FMI vamos con el acuerdo con el FMI por lo menos evitamos que nos caemos del planeta es decir que ahí se hizo una campaña putiniana de extorsión y el debate en el Congreso era así los que decían que si no se firmaba se venía abajo y los que decían que no no respondían a eso porque decían no tenemos que negociar en otras condiciones porque pero estuvieron tres años negociando entonces te hubiera sabido antes que estaban negociando mal dejaste que llegara hasta el final entonces ha habido una política extorsiva le digo porque en un programa de televisión me dijo ¿qué le contesta usted a la gente que tiene miedo? ahora miércoles estamos discutiendo un plan económico bajo la presión del miedo entonces no podemos discutir nada nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que este país existe funciona y vamos a discutir lo que nos conviene o no nos conviene no vamos a discutir con el ¿qué le contesta con el frente al miedo? entonces yo denunciar la extorsión donde el ciudadano común que no sigue con cuidado cada uno de los puntos económicos y todo lo demás con lógico tiene otras preocupaciones en la vida que atender ante este tipo de bombardeo digamos queda paralizado yo les advierto que no lo van a tener paralizado toda la vida porque se va a vibrar de que lo están extorsionando este plan fracasa en dos meses usted acuérdese en dos meses se terminó con el acuerdo con el FMI no tiene ni pin de cabeza mire le digo algo más mire el diario de hoy en el diario de hoy un vocero del FMI página clarín bueno fíjese usted dice que van a hacer un agregado le van a hacer un agregado si ya se votó se lo van a hacer afuera ¿cuál va a ser el agregado? que ese programa podrá ser modificado de alguna manera por las circunstancias de la guerra mundial quiere decir que allá en Nueva York se atribuyen las modificaciones de un programa o de un acuerdo que contó con el voto del Congreso otra cosa más el Congreso en realidad no votó nada el macrismo le impuso al gobierno de que no se vote ningún programa lo único que se votó es que se endeuden por lo tanto no tenemos programa económico con el FMI no tenemos presupuesto del 2022 porque fue rechazado en el mes de diciembre en una palabra no tenemos ni siquiera la brújula el único que tiene la brújula y que dice que va a manejar todo es el FMI es decir que hemos llegado a una situación de desvarío tan grande que las cosas se van a manejar desde Nueva York ahora cualquiera se da cuenta que con independencia de las intenciones que tengan en Nueva York nadie puede dirigir a la Argentina de Nueva York entonces el descalabro institucional la disgregación del aparato del Estado está alcanzando puntos altísimos y meta miedo nos caemos nos caemos es peor esto es malo pero lo contrario es peor terrible ¿me explico? este fue el mecanismo de propaganda putiniano putiniano mire que esto se me ocurrió ahora porque este es el método de Putin es manejar la propaganda con amenazas bueno acá es lo mismo bueno Jorge como siempre la verdad lo tendríamos dos horas más al aire pero bueno se nos acabó el tiempo pero si lo comprometemos para estar martes o miércoles de nuevo y seguir con esta conversación que la verdad que es tan interesante a veces me cuesta meter un bocadillo no por nada sino porque quisiera que la gente no es por uno porque yo podría llamarlo y estar cinco horas hablando con usted pero lo importante es que la gente escuche otra opinión que es lo más importante que es lo que no que no logramos yo saco y podría sacar mil personas más al aire todos los días no solamente en la radio en los especiales que hacemos en la tv sindical que a veces usted nos acompaña muy gentilmente y que y que podemos sacar otras personas y a veces ya ni gana porque uno lo lleva y no no dice nada nada que que a la gente le resulte interesante no a mí no a mí yo no sé lo que no resulte interesante para mí pero tratamos de hacer una radio que le resulte interesante a la provincia de Buenos Aires a los que nos escuchan en los 136 distritos de la provincia de Buenos Aires que nosotros recorremos y sabemos lo que ustedes están trabajando en Mar del Plata y en varios lugares porque sabemos de su gente que está trabajando y les agradecemos que siempre nos atienden y están cuando nosotros nos necesitamos si se quiere despedir y decir algo más Jorge es todo sucio no no por favor no le agradezco mucho hemos tenido una conversación de las que siempre para mí es una satisfacción porque no tratamos cuestiones menores he aprovechado su medio para exponer las ideas de nuestra corriente política política obrera bueno creo que es el servicio que los medios deben realizar a la mejor comprensión de los problemas así que le agradezco mucho y les deseo que tengan un buen día aunque parece que vaya a ver todo el día bueno gracias Jorge y acá seguimos en la mejor de la mañana recorriendo los 136 distritos de la provincia de Buenos Aires hoy con la palabra de Jorge Antamira como siempre nos acompaña desde su desde su partido desde su desde hace muchísimos años intentando una idea que nunca cambia que siempre va por el mismo lado y que va por esto por lo que necesitamos más ideas más esclarecimiento para ese pobre tipo que tiene que todos los días porque no son esos vagos que dicen ellos los que están sentaditos a veces muy cómodos en la tele esos vagos porque los que caminamos a veces vemos como esos vagos que ellos hablan de vago se levantan a las 4 o 5 de la mañana todos los días salen a trabajar para poder traer esos 2.000 otros 1.000 pesos que no le alcanza para nada y como decía Jorge recién no pueden estar pensando entonces en a ver qué van a hacer esos eruditos que votamos para que hagan esos acuerdos en el Senado o en la Cámara de Diputados que firman y resulta que después resulta que todo lo que discutieron lo que hicieron es obsoleto porque no se denos cuenta que vi la guerra denos cuenta que vi la guerra denos cuenta que vi la guerra